Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este su canal. Hoy les traigo un mini maquillándote conmigo en donde les voy a estar contando un poquito de mí. Creo que por ahí me salí un poquito del tema pero espero y les guste este vídeo. Es un poquito diferente donde les muestro cómo me estuve haciendo este maquillaje no paso a paso porque no es un tutorial sino un maquillándote conmigo aquí echando platiquita espero y les guste. Si tienen alguna preguntita déjenmela en los comentarios y pues así también me arregla el cabello ustedes ya lo verán. No les muestro cómo me arregla el cabello pero si tienen alguna pregunta pues déjenmela en los comentarios. Sin más decir, les deseo un excelente día y sigan viendo quédense hasta el final del vídeo. Así que ya avancé con mis cejas, ya las limpié pomada de Anastasia en el color caramelo y limpié con este que es mi favorito de Wet n Wild. Es muy económico pero me ayuda a limpiar bien mi ceja. Ahora voy a aplicar un poquito de prebase para comenzar los ojos. Voy a estar usando este de Urban Decay. Voy a usar esta paletita de Colourpop la que se llama Hello. Voy a usar unos tonos y otros los voy a utilizar de mi favorita que es la de Huda Beauty. Para sellar este primer voy a utilizar este color que está aquí como color almendra y lo voy a poner por todo mi párparo para que selle la base, la prebase que aplicamos. Tiene un poquito de color pero no hay problema porque voy a estar utilizando colores otoñales. Bueno, espero y me quede. No sé, no tengo nada en mente. Pero es Abigail. Soy de México. Soy de Guanajuato. Te le llamo Valle de Santiago, Guanajuato. El cual amo y adoro. Ahí crecí, viví muchos años de mi vida. Estuve allá hasta la primaria. Yo estudié en México hasta el grado sexto y de allí nos movimos para acá, para el estado de la Florida. Desde que nos movimos hemos estado en el estado de la Florida. Nos movimos, yo tenía como alrededor de 12 o 13 años y sí fue un cambio bien grande, chicas, porque nosotros estábamos acostumbrados a nuestras costumbres, a nuestros raíces, a todo eso. Entonces sí fue un cambio. Y comencé lo que es la middle school y me gradué también aquí. Tengo, terminé la high school y sí comencé la universidad. Tengo un grado de administración de empresas. Eso fue lo que estudié. Me gradué en el 2016 y en el 2016 también me casé con mi esposo ahora. Ahora, actualmente él es Omar, se llama Omar y le damos hijos y sí nos gustaría pronto. Primero Dios, esperemos pronto. Pero por ahorita no tenemos hijos. Obviamente sí nos va a encantar tener hijos. Al principio, cuando recién nos casamos, yo no quise hijos para comenzar porque pues no teníamos un lugar estable nuestro, nada. Entonces, no. Entonces ahora como que ya estamos preparándonos. Espero en Dios pronto. Tengo a 27 años. Mi cumpleaños es el 14 de julio. A mí me encanta cocinar para mí, para mi familia, para mi esposo, para las personas. Obviamente hay gustos a gustos. Era el gimnasio. Yo amo y me gustaría ir al gimnasio, pero obviamente mis prioridades han cambiado y también mis responsabilidades. Entonces, hablando de estos dos colores que se llaman Eden y Amber, estos dos los estoy poniendo en la cuenca del ojo, en la almendra. Y también lo estoy tratando de subir. Primer trabajo oficial, oficial, fue en el 2015, cuando estaba en mi tercer año de universidad. Me decidí a trabajar, chicas, porque quería comprarme mis cosas. Quería darme ciertas cosas que no podría exigirles a mis padres. Empecé a trabajar en un restaurante mexicano como hoste. Estuve muy agradecida porque, pues, tuve la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Después de que me gradué como al mes, me salí y entré a trabajar en el trabajo que acabo de cerrar. Ahí estuve varios años, chicas. Estuvimos trabajando desde el día que nos casamos. Nosotros solamente estamos casados por civil, civil o por la corte. Aún no hemos tenido nuestra boda religiosa por ciertos motivos. Nosotros no tuvimos luna de miel el día de nuestra boda. Nosotros nos casamos un 16 de abril del 2016. Recuerdo que ese día fui a trabajar al restaurante. Y saliendo, chicas, no sé, uno está joven. Yo salí, me llegué y me arreglé como pude. Simplemente me agarré el pelo, sí, me maquillé y todo. Pero ahora que estoy así, digo, ¿por qué no me tomé el día libre? ¿Y por qué no lo disfruté, verdad? Yo andaba arreglándome, pero a las prisas porque como en una hora iba a llegar el juez a casarnos. Entonces, sí, fue algo así improvisado. Nuevamente por cuestiones de inmigración tuvimos que casarnos porque él llegó de México y tuvimos que casarnos muy rápido, muy pronto, porque te dan una cierta fecha. Entonces, teníamos que meter papeleo y todo. Entonces, pues por eso también fueron las cosas como fueron, ¿verdad? Empezamos desde cero. No teníamos nada. Sí, trabajamos muy duro. Ok, chicas, ya avancé a los ojos. Ya me puse unas pestañas postizas que tenía ganas de ponerme. Se las muestro rapidito. Estoy utilizando estas que las encargué en Amazon. Realmente, no sé si esta sea la marca, pero creo que se llama Pure Leor. Si puedo, se las voy a dejar aquí abajito en el link. Las ordené y vienen en un paquete de tres con tres estilos diferentes. Yo utilicé el último, que es el que se llama Sexy, ¿ok? Antes de comenzar a grabarles, preparé mi piel y puse un poquito de este primer. Este es tamaño pequeñito, pero es el de YSL. El Toche Eclat Blur Plimer. Este, chicas, tiene unos estilos doraditos bien finitos. Y pues esta es una enigualable. Esta es la de Tatcha, la que se llama Silk Henness. Esta también me encanta, chicas. Para base voy a estar utilizando esta base de la marca Fenty Beauty, que es una de mis favoritas. Es el tono 210 y, chicas, esta base me encanta. Es la segunda vez que la compro y se las mega recomiendo. Bueno, ¿qué más les puedo decir de mí, chicas y chicos? Amo la comida italiana. Me encantan las pastas, todo lo que es pastas. Me encanta. Obviamente, pues la comida mexicana. Eso no está en cuestión. Si me gusta o no, la adoro. De música, me encanta escuchar la música en español. Realmente, escucho de toda música. Pero no sé por qué, chicas. Bueno, a mí me encanta escuchar como canciones viejitas. Por ejemplo, Fegui, Maná. Amo viajar. Obviamente, me gustaría viajar más. Conocer más lugares. Ser más personas. Estación favorita del año es el otoño. Anteriormente, cuando estaba en la high school o cuando regresamos. Cuando vinimos aquí de México, era el verano. La razón que me gustaba mucho el verano era porque íbamos todo el verano a México. Regresábamos a México y pasábamos todas las vacaciones de verano allá. Esas eran mis vacaciones favoritas. Por eso fue mi estación favorita. Ahora que han pasado ciertas cosas, voy a aplicar este polvo. Este es el de Seattle London. Creo que se llama. Sí, se llama así. Es la marca Seattle London. Y es el que se llama Everyday Bacay. El de Coco. Este me llegó en mi BoxyCharm. Y la verdad, sí me gusta. Es un polvo finito. Que está perfecto. Está para hornear. Los ojitos. Amo los ojitos. Los que son los evil eyes. Los ojitos tuercos. Creo que le dicen así. Ojos tuercos. Creo en el karma. Realmente lo creo. Creo que todo lo que tú haces en este mundo. Sea bueno o sea malo. Crea lo que viene. Te regresa. A veces soy muy selectiva en ciertas cosas. Pero no voy muy a detalle. Estar ahí para las personas. Aunque muchas veces. Esas personas a las que yo he estado ahí. Te fallan. Pero soy sensible. La verdad. Yo no. Yo soy muy sensible. No puedo ver cosas tristes. Porque me pongo a llorar. De todo lloro. Puedo de todo llorar. Pero también he tratado de agarrar un carácter. En el cual tengo que aprender. A ser fuerte. Y hay varios eventos en mi vida. En estos últimos meses. Que me han enseñado. La vida. Y apreciar a las personas. Así que. Aprendamos. A apreciar a todas las personas. A nuestro alrededor. Y si estás pasando un mal momento. Recuerda que. Que todo. Todo. Tiene solución. Por más. Por más. Oscuro que se vea el camino. Te garantizo que te va a llegar la luz. Siempre. Siempre. Utilice este bronzer. De. Butter bronzer. De Physicians Formula. Es uno de mis favoritos. Y dura bastante. Y miren. Ya casi ahí va. Que se me acaba. De blush. Utilice este de la marca NARS. El de Orgasm. Y me encanta. Con muy poquito. Obtienes un tono. Rosadito. Y vamos a aplicar. Chicas. El color. Blazing. De la de Huda Beauty. Que es esta naranjita. Para darle un toque. Color. Noranja. Aprender chicas. También me gusta escuchar a las personas. Soy muy observativa. Soy observativa. Y. Cuando no me conoces. O cuando no te conozco. Puedo ser un poquito. Que no hablo mucho. Pero así como que ahorita estoy en confianza. Con todos ustedes. Puedo hablar. 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 Y hablo rápido. Hacinador. Voy a poner este de la marca MAC. En el Soft and Gentle. Ok. Esta es la brochita Morphe M510. Vamos a poner este fijador. Es el de Cover FX. Este me llegó también en mi Boxy Charm. Voy a utilizar estos dos. Que es un set de Kylie Cosmetics. Voy a usar el tono Pumpkin. Con el delineador. Tienen que ser muy delgaditos. Me subo un poquitito más. Tampoco sin exagerar. ¿Verdad? Para que se me vean. Y listo. Así es como quedó. Ahorita vuelvo. Me voy a ir a hacer este cabellito. Chicas. Bueno. Pues. Aquí estoy de vuelta. Ya con el pelo. Medio rebelde. Yo sé. Quiero decirles un excelente martes. Hoy es martesito. Espero les haya gustado este video. No sé cómo haya salido. Porque nada más que es que me haré. Ya, ya, ya. Me ha salido el tema. Pero bueno. Es un poquito de mí. Al mismo tiempo nos arreglamos. Y pues. Este fue el resultado. De el maquillaje. Súper simple. Chicas. Gracias por llegar hasta aquí. En este video.